Ahora, ahora que las palabras andan sueltas, por el jardín de este poema, intentando seguir alguna rima, me detengo, frente a este valle, donde cada noche, la luna asoma, con todas las ganas, por verte feliz, por saberte viva, cada madrugada, intentando ser quien es, esa maravilla, que en cada beso nos atrapa, dejando ir tras ella, todas las esperanzas e ilusiones, embriagando nuestras almas. Ahora, que los suspiros se hacen oír, suaves, delicados y bellos, es momento de continuar, endulzando este corazón bohemio. Hoy tu boca, es mi encuentro, con la gloria, hoy tus ojos me transportan, cuando con ellos pides, que sean mis labios, los que se pierdan, cada vez que tus ganas, se muestran, así, sin más, siendo tú, la misma entrega. Ahora, que las caricias se visten de gala, y se desnudan con la paciencia, seremos tan solo besos, lo ingenuo, y la experiencia, la más bella locura, sin camisa de fuerza, libre como un gemido, que al corazón despierta, el sueño, de todos tus deseos, en cada luna llena. ¿Qué haría yo sin ti?